Música Amigos del diario El Independiente, pues mira nos encontramos esta tarde con el doctor Elmer Tarazón que nos va a hacer el favor de hacer un recorrido por lo que es el nuevo centro estatal oncológico que acaba de inaugurarse apenas hace unos días por parte de licenciado Enrique Peña Nieto y el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, una obra esencial y de gran sensibilidad para Baja California Sur toda vez que Baja California Sur tiene un alto índice de personas que padecen esta enfermedad de cáncer La primer causa de muerte en mujeres es el cáncer de mama Aquí la segunda causa es el cáncer de colon Enseguida hay consultorios auxiliares, trabajo social y seguro popular para aquellas personas que por su condición socioeconómica no pueden hacer ningún tipo de gastos o erogaciones pues se les invita que sean parte del seguro popular porque el seguro popular si cubre al 100% el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino que son los más frecuentes Este es el área de quimioterapia, un área digna, un área muy importante este es el área de preparación para los pacientes para que entran en bata, entran sin ropa de calle entran en un ambiente estéril posterior a esta entrevista se van a hacer los aseos exhaustivos para esterilizar esta área porque los pacientes que tienen quimioterapia están inmunocomprometidos y van a ver estos siete sillones que son los siete sillones en donde las personas estarán aplicándose la quimioterapia con un área de televisión para estar con algún entretenimiento para minimizar los efectos de la quimioterapia Este es el área de quirófano para procedimientos mayores habitualmente la mayoría de los procedimientos que se hacen aquí son diagnósticos desde las biopsias simples hasta las biopsias por marcaje de mama las biopsias por marcaje de mama no son otra cosa que cuando vemos una lesión sospechosa en una mastografía mediante ciertas agujas estereotáxicas llegan hacia la lesión y se biopsia exactamente la lesión que estamos sospechando que pudiera ser cáncer es por eso que se tiene un arco en C si te fijas aquí hay una cosa que se llama arco en C que es rayos X para dirigir exactamente la parte que queremos biopsiar mediante estudios de imaginología y entras a esta parte que es un búnker es un búnker con estas paredes gruesotas por el tema de la radiación exactamente y en esta parte es en donde está la paciente ¿por qué arco en C aquí también? porque obviamente tenemos que ver que el dispositivo haya quedado dentro de la parte o cerca de la lesión que queremos radiar ¿no? y ese ¿por qué de alta dosis? este sí, ese isótopo se conecta a otro aparato que prácticamente es el que acelera las partículas y es el que genera la radiación mientras esté prendido lo que antes le tardaba tres días ahora en 30 minutos lo va a hacer ¿por qué esta imagen? ¿por qué esta imagen? porque la paciente necesita estar relajada necesita estar tranquila tenemos un isótopo reactivo intracavitario dentro de nosotros mismos entonces que te colocan cualquier cosa dentro es necesario que te relajes y que tengas un ambiente pues muy tranquilo lo más relajado posible para aquellas pacientes que tengan alguna lesión en la mama y que sospechen de cáncer aquí se complementa el diagnóstico el tomógrafo simulador es el que se requiere hacer previo a la planeación de la radioterapia con acelerador lineal para tomar la imagen exacta de donde está el tumor y ponerle las posiciones y los aditamentos que como podrás ver ahí al fondo son como taquetes todo este es el búnker es un cuadro que lo van poniendo previo al colocar el acelerador lineal por supuesto de plomo para no dejar escapar las radiaciones este es el acelerador lineal aquí es donde se coloca al paciente en las posiciones y con los cuñetes que decidieron en la simulación poner y con las protecciones también que se decidieron poner aquí entra el paciente se coloca se coloca con los cuñetes se coloca con las protecciones sale el radiólogo y sale el físico y entonces mediante el control ya con la puerta cerrada se le aplica la radioterapia un paciente puede requerir de tres sesiones de radioterapia hasta 40 o 45 dependiendo del padecimiento al igual que el intercambio de servicios se harán acuerdos con sedena con semar y con otras instituciones públicas para que puedan acceder porque este centro estatal de oncología pues se hizo con las miras de que accediera todo el estado todos podrán acceder a los servicios de este nuevo centro oncológico estatal que recién entregó el gobierno federal a baja california sur sígate informando a través de diario el independiente